Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Muchísimas cosas, como esta que les voy a presentar Siempre hemos estado cuestionando algunas ejecutorias que hace el ayuntamiento Este es un puente en la comunidad de Pontón La entrada de la toma, como se le conoce Que comunica a Pontón con otro barrio que recientemente se fundó por allí De nombre Colombia Esta obra hace 7 meses que fue construida Se dice que de manera ejecutiva el ayuntamiento autorizó la misma Y que se aprobó un presupuesto en una ocasión de 125 mil pesos Pero que eso vino terminando por encima de los 300 mil pesos Pero la misma ya presenta vicios de construcción Deterioro, miren ustedes Más adelante los lugareños expresan la inquietud Por la situación Ellos no quieren quedarse sin esa importante vía de comunicación Y están alertando a las autoridades Esto es una obra que hace 7 meses que se hizo Y ya hay puente Usted está viendo los hechos ahí que ya tiene un hoyo Entonces nosotros queremos que fue una obra de 300 y pico de miles Para el tiempo que tiene no poder estar así Y nosotros queremos que nos respondan por ese trabajo Porque somos peleadistas Pero como somos peleadistas no podemos permitir que el dinero del pueblo sea mal invertido Enseñame, tú me estabas haciendo una demostración ahorita, ¿cuál es la dificultad? Mira, tú mira ahí, mira, ahí no tiene medio centímetro Y ya está, ya está pichado Ok Entonces, tú vas a salir Mira, mira, mira Mira Pero va el dinero Mira, mira Pero va el dinero, acabaron Que nos respondan Que nos respondan por este trabajo Así que 300 mil pesos La gente ha venido aquí, supuestamente A hacer un puente Supuestamente, dicen ellos Ustedes ve Ustedes ve la verdad que el puente que han hecho ellos Es una comunidad que necesita un puente bien hecho Ustedes ve Porque ahí pasamos Muchos niños Está creciendo Ya el barrio se ha agrandado Ustedes ve Ahí hay mucha Miren, ya el control máster me está diciendo que se ha agotado el tiempo Yo mañana vuelvo y retomo ese tema Porque a eso hay que analizarlo Esa situación No es posible que desde la alcaldía se estén ejecutando obras Se le asigne un monto Terminen otra cantidad de dinero Entonces, viene la muestra de la calidad de lo que se está haciendo Y eso se hizo de manera administrativa O sea, cuando lo decide la alcaldesa Con el equipo técnico que tiene a su alrededor Mañana para con ustedes